Nueva Guinea El volcán llamado Monte Taburbur hizo erupción la mañana de hoy, 29 de agosto del 2014 y podría interrumpir los vuelos desde y hacia Australia. La erupción volcánica alcanzó la parte superior de la atmósfera, elevándose un poco más de 15.000 metros de altura, que es la misma altura en la que viajan los aviones. Las autoridades no han emitido una orden de evacuación para la ciudad de Rabaul, que es la más cercana al volcán y que fue destruida en 1994 en una erupción pasada, pero de mayor intensidad. Hasta el momento, no ha habido reportes de heridos o daños. La policía ha advertido a las personas no entrar en pánico, permanecer en casa y estar alerta ante las indicaciones de las autoridades. El volcán de 668 metros de altura ha entrado en erupción varias veces en el pasado. Las más notables fueron hace 20 años. Pero eso no es todo. La oficina meteorológica de Islandia, IMO, detectó hoy una erupción en una fisura en el norte del volcán Vardarbunga y elevó a rojo el nivel de alerta para la aviación sobre la zona, aunque aún no han detectado cenizas. El Vardarbunga es uno de los volcanes de mayor tamaño de Islandia, está bajo un glaciar y no entra en erupción desde hace más de un siglo. Los mantendremos actualizados con más información sobre estos volcanes en caso sea necesario.